¡Suscríbete al canal! ¡Tengo hijos! ¡Tengo una esposa! ¡Por favor! ¡No me hagan daño! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Pues la verdad, no tengo nada de eso. Pero ya saben, hay que sobrevivir. ¡Por favor, no me hagan nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Estoy desempleado! ¡No tengo carro! ¡No tengo nada de serio! ¡Se juro! ¡No me puedo dar nada de dinero! Pues en realidad, tengo un muy buen empleo. Y no necesito saber conducir. Tengo un chofer. ¡No! ¡No! ¡No me hagan nada! ¡Soy huérfano! ¡No tuve familia! ¡Empecé el deseo! ¡Por favor! ¡No me hagan nada! ¡Por favor! Pues la verdad, en realidad, sí tengo familia. De empresa en donde trabaja es de mi padre. Y si algo me enseñó, es que para vivir bien, hay que saber mentir. Creo que esto ya vale en serio. No. 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No tienes que hacer esto! ¡Vamos! ¡No me hagan nada! ¡No! ¡No! ¡No me hagan nada! ¡No! 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 No, no, no.